¡Para que los chingados uniga a todos lados! ¡Para que le da la vida por los colores! ¡Para que le ponen hojas a los jugadores! ¡Para ser campeones! ¡Para que la banda loca de los chingados! ¡Para que los chingados uniga a todos lados! ¡Para que le da la vida por los chingados! ¡Para que la banda loca de los chingados uniga a todos lados! ¡Para que le ponen hojas a los jugadores! ¡Para que la banda loca de los chingados uniga a todos lados! ¡Para que la banda loca de los chingados uniga a todos lados! ¡Gracias! ¡Gracias!